Agenda de lugares y actividades para disfrutar de las novenas, un recorrido ideal para las familias en Show Caracol. A Show Caracol. Iniciamos con la amplia programación de actividades para realizar en estos días de novenas en Bogotá y así disfrutar en familia en diferentes espacios de la ciudad. Y quiero contarles que hoy es el gran final de Entre Sombras, la serie que nos llevó por el mundo de la investigación policial mientras conocíamos el lado más vulnerable de sus protagonistas.